Yo sé que esta hora es bien, 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 este... Cansada, bien pesada, pero... ¡Buscando! ¿Buscando qué? ¡Buscando! ¡Buscando salvadoreña! ¡Me va a encontrar! Bueno, la dinámica va a ser así, casi similar a lo que se hizo con los muchachos que una van a... 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 numerarse, va a número uno, número dos, 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 por pareja, ¿verdad? Este... no sé, pues, puede comenzar aquí. Uno y uno, ¿verdad? Tóxidos, pueden ponerse así, como a la parte. ¿Como de frente? Sí, de frente. Vaya, digamos que ella es número uno, este es número uno. Ella es número dos, este es número dos. Número tres, ¿va a participar? Número tres. Número cuatro, número cuatro. Número cinco. Número cinco, así sucesivamente. Creo que... ¿Cuántas habemos les iba a decir? Sí. ¿Cuántas habemos les iba a decir? Recuerden que hay premios, ¿verdad? Eso es lo importante. ¿Cuántas son? Sí. Sí, es que estamos escasos de hombres aquí. Las mujeres... Mamamilla. Dos juegos pueden hacer mejor divididos. Sí. Bueno, entonces, ¿cuántas son? Cuéntalo. Muchas hembras. Sí. Un pozo, pero tiene. Esa mujer ahora es la que van a apuntar al mundo, cariño. Sí. Sí. jajajaja. Hay más mujeres jo. Sí, la verdad es que sí. Hay muchas chicas. Ya déjalo, al ver, es nuestro proyecto. Tienen que valorarlo. ¡Hay mucho hembras! ¡Ayy! ¿Cuánto? 24, entonces está acabando el par de 12 12 ¿Cuánto? Hasta la carne Jenny ¿Dónde está moviendo? ¿Dónde está moviendo? ¿Dónde está moviendo? Las chiquitas vamos a pelear Bueno, ahorita vamos a sacar un cuerpo A ver quién es más de esta Agárrense de las manos Mentira Sí, tenemos que estar cabales La que pueda dar besitos ¿Cuántos hay? Tiana de Mariano ¿Cuántas? Cuántame Voltense pues A ver quién tiene más nalga 12 entonces ahí sí están caballos en par sí falta uno entonces a este lado el premio es sí hombre va al premio usted no puede participar participa allá donde hace falta sí va a ir a un mes yo aquí no me doy ni besa ni besa ni besa ni besa va a ir a un mes va a ir a la otra bueno entonces el juego miren le puedo decir la verdad yo en esto de los juegos no soy mucho porque en mi área es más la música pero gracias al patrocinio del amigo Raúl pues vamos a jugar este juego muy bonito en el cual en el cual mira ahí pasó la modelo este van a pasar bailando una canción hecha por él escrita por él en el juego de la silla la que se siente automáticamente gana 10 dólares ¿verdad? cada vez que se siente sí pero va a ser por eso por pareja los dos uno los dos dos así sucesivamente ya así de que Jeremia Jeremia necesito que que venga un muchacho aquí esto me va a ayudar Jorge trae una silla aquí una 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 silla nomás pero si querés hacerla doble porque no vaya a ser que se si se puede que abrazo bueno yo creo creo que muchachas pon atención creo que ya este cada quien tiene su pareja el uno dos dos tres 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 así de que sí vamos a hacer un círculo ya cada quien sabe con quién va vamos a hacer un círculo y yo pongo la canción con las mujeres cuesta más si bueno entonces van a pasar los dos unos primero ya vienen ya vienen ya están enlumerados va un poquito despacio porque es peligroso vaya yo no voy a ver a la hora que pausa la canción el premio es de diez dólares son diez bolas bueno los hombres no les gustó no creo bueno comienza pues bailando así de que suena y dice yo no voy a ver a la hora que pausa con otro juego con otro juego de chicas que estamos veinticuatro y aquí me acuerdo de bailando 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 diez dólares diez dólares chico es un brito que habla y sabe cantar así le dijo su bella dueña cuando lo llevo a pasear hay de de la Rosy la ley hace bueno ya ganó bueno bueno llevamos al premio y no solo espera voy a sacar la cartera chico 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 es mi canción chico chico está vivo todavía y la lola también bueno sigue la otra todas dos música música un dos tres uno tres uno dos cinco tres cuatro 1, 2, 3, 4 Empate Bueno, vamos a empatar Así lo digo, su bella dueña Cuanto no llego a gustar Pero mi producto lo estás aquí Pasaste por enfrente Cuando me diste en la espalda Juro que te ves muy bien ¡Ay, Dios! ¡No me está bien esa! Ustedes no lo planearon Aquí están sus premios ¡Felicidades! Cuidado con los que dice Bueno, va la otra ¿Qué número va? En los cuatro ¿Verdad que en los números cuatro? Bueno Bueno ¡Ey! ¡Su cabello coqueteando con el viento! ¡Es el primer amore! ¡Espesito! ¡Maquilladita! ¡Maquilladita! ¡Con tus pestañas! ¡Tu sonrisas! ¡Maquilladita! ¡Maquilladita! ¡Ey! ¡Ey! ¡Empate! ¡Empate! Bueno, sí, pues ¡Empate! ¡Maquilladita! ¡Maquilladita! ¡Con tus pestañas! ¡Eres una muñequita! ¡Maquilladita! Si me dijiste la palabra Me pasaste por el frente Cuando me diste la espalda ¡Juro que! ¡Maquilladita! 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 Bueno, entonces dice la muchacha que le vamos a dar 5 y 5 Porque ya dos veces para empate ¿O quieren seguir? O mejor 5 y 5 5 y 5 ¿Cómo está bien? ¿Para qué logra la droga? Para las papas Y si hay premio para el verdadero es así Bueno, entonces la otra que sigue Bueno, entonces la otra que sigue ¡Suscríbete! ¡Es un empate! ¡A que vuelva! 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 Pau a... ¡Maquilladita! 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 ¡Con tus pestañas ¡Eres una muñequinita! ¡Ey! ¡Aaaah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! 5 y 5 5 y 5 5 y 5 5 y 5 5 y 5 Bueno, estamos tratando de hacerlo algo rápido porque tenemos que pasar Bueno, así que continúe la otra Ah, pues tenemos mejor todas 10 y 10 para mostrar el otro evento Maquilladita con pestañas y uñas largas Así fue que de mi ¡Ay! ¡Ay! ¡Pater! El Miguel con la garita Bueno, empate, dice Yo no estoy viendo, bueno ¡Espate! 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 ¡Esp ¡Gracias!